qué onda palomilla pues el día de hoy les traigo cómo cambiar o quitar los sensores cranshaft de la equinox desde el modelo 2011 al 16 creo el 15 16 son prácticamente lo mismo ahorita se las muestro aquí a detalle es esta equinox 2015 pues a ésta le prende el código check engine y aquí tenemos lo que es la computadora de diagnóstico donde nos está arrojando que es el sensor cranshaft lo que trae dañado estaba buscando varios vídeos o reseñas de cómo cambiar este este sensor vean todos son tres códigos los tres del cranshaft y pues reseñas y eso están todos en inglés entonces decidí hacer esta pequeña reseña de cómo cambiarlo en español para si tienen el mismo problema y hagan de cuenta este es el motor viene viene así con con la tapa esta del filtro de aire nada más con un desarmador de pala hay que quitar aquí en esta unión y trae otra por acá bajito y hay que botar este sensor que está aquí a presión nada más para que salga la tapa completa luego está lo que es la otra tapa para ésta nada más quiten el el tapón de del aceite quitan la tapa esta y estos son los dos sensores que regularmente pues se taponean que hay que limpiar para que se apague ese ese código de del check engine o en su defecto si ya no sirven hay que reemplazarlos estos pues nada más hay que botar son están hacía a presión quitan los los sensores bueno por ejemplo este este ya salió y nada más hay que botarlos a presión ahorita los voy a quitar y se los muestro ya ya sueltos para que vean cómo son así es recomendable ya que quiten la tapa volver a poner el tapón del aceite para que no le vaya a entrar suciedad agua o cualquier otro líquido ahí que pueda afectar el el motor ahorita que los quite se los enseño allá afuera para que vean cómo son y ya los limpiamos a ver se le apaga el check engine con eso y si no hay que comprarlos para reemplazarlos bueno palomilla y pues ya con una llave un dado 10 quitamos los tornillos estos que están aquí ya desconectados los sensores y los sacamos y pues aquí ya nada más sería darle una limpiadita aquí a la entrada a esta y acá a la entrada del del sensor yo le voy a dar así con carboclin lo conocemos aquí donde donde vivo una pasadita a los dos sensores y los volvemos a conectar a ver si si se le quita obviamente voy a borrar el código si se le vuelve a prender pues quiere decir que va a ocupar reemplazo ya si no le prende pues quiere decir que ya quedó con la limpiada nada más bueno una vez que estén limpios ya los sensores volvemos a conectar todo aquí en su lugar apretamos bien los tornillos y volvemos a poner las tapas y armar todo aquí y el próximo paso va a ser resetear los códigos con la computadora y esperar a que no prendan si no prenden con la limpieza pues quiere decir que con eso bastó y si no vamos a tener que reemplazarlos bueno aquí ya volvimos a armar todo lo del motor y pues aprovechamos también para darle una limpiadita para que quede más presentable y ahora sí vamos a encenderla como ven el check va a seguir prendido aquí lo que les recomiendo cuando cuando se lava algún sensor o algo con la misma computadora hay que borrar el código borramos códigos ahí ya hizo el borrado del código al encender pues el check engine ya se apagó la camioneta la vamos a traer en uso si vuelve a prender el mismo código quiere decir que el sensor ya hay que reemplazarlo no va a estar solo con la lavada y pues si no llega a prender quiere decir que ahí quedó que ocupaba una limpieza el sensor y era todo la camioneta no presentaba fallas ni nada simplemente pues el check engine aparecía aquí en la camioneta si el video te gustó es de tu ayuda no olvides dejarnos tu like compartir el video y suscribirse a nuestro canal amigos saludos 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 saludos